Yo estoy aquí atorado a la mitad de la subida Ya bajó el tío con su cuatri A mi derecha está Alex Haciendo un break también Y el chiquilín ya van cuatro veces que sube y baja Hay nomás pa'l gasto Pa' no aburrirse Haciendo gala de manejo y máquina Andale Sube Pelayo, sube Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa Seguiremos reportando